Vale, una cosa, una cosa, una cosa, antes de empezar el vídeo, ¿vale? Vamos a jugar a un jueguecito que jugamos hace un par de semanas A ver si adivináis quién es el operador que hay en la miniatura del vídeo Como dije en su día, no seáis, como dije, ratatuelas Y no avances el vídeo, coño, dejadmelo en los comentarios y os de un corazoncito Besitos Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Estamos por la mañana, estoy grabando esto por la mañana por si me veis, pues eso Un poquito sobado de lo normal, ya lo digo Pero hoy venimos, bueno, estamos con Melushi Y como bien podéis ver en el título del vídeo El operador que será más baneado, el operador más baneado En Remusich a día de hoy Sí, Melushi La verdad que sí, muchos de vosotros lo habréis adivinado Dejadme en los comentarios quién ha adivinado Quién es el operador que estaba en la miniatura Lógicamente sin ver el inicio del vídeo y sin yo decir que era Melushi, ¿no? Pero como digo, hoy estamos en el mapa de parque de atracciones Estamos con Melushi Y lo dicho, lo operador más baneado es Remusich Ayer puse un tuit Vale, ayer puse un tuit donde ponía, bueno, donde mencioné el tema de por qué baneaban en un ranked O en, ¿sabes? En un ranked sobre todo Porque es el único lado en ranked y en un ranked donde se puede banear ¿Por qué baneaban tanto los personajes nuevos? Si muchos de vosotros me decíais que Melushi estaba súper chetada Y eso sí que lo entendíais, quiero decir Melushi me decíais que era un personaje que prácticamente tiene que estar baneado casi 100% Y que a muchos de vosotros os había pasado De que a lo mejor de 5 partidas que habíais jugado 4 partidas os han baneado a Melushi Y sí, la verdad es que a mí no es menos a mí También me pasaba, ayer me pasó Y sinceramente sí, estamos ante el operador más baneado hasta la fecha de Remusich Vamos a ver a Melushi que se va a banear En el 60%, no, en el 70% de las partidas Va a ser instaban este operador Literalmente esta es mi primera partida del día Y por ejemplo no se ha baneado Melushi Estamos en un ranked, esto es súper random realmente Y como digo, ayer en 5 partidas que jugué En las 5, en las 5 o en 4 Me baneaban a Melushi Y es que sí que es cierto que yo eso lo puedo llegar a entender Porque de hecho muchos de vosotros también me lo pusiste por comentarios Por Twitter, que puse un tweet y demás Diciéndome que vosotros baneabais a Melushi Porque estaba súper cheta y os daba un asco tremendo Y en ese caso, estoy de acuerdo con vosotros Melushi es un operador que sinceramente Pues da muchísima rabia A mi Clash también, por ejemplo, me da muchísima rabia Y por eso las veces que pueda vetar a Clash Las voy a vetar La voy a vetar Más que nada porque es un operador que me da asco Es un operador que no puedo jugar contra él Y me da muchísima rabia Y en ese caso, como digo, lo entiendo Entiendo vuestro punto de vista y demás Yo puse eso por Twitter y dije eso en YouTube Más que nada porque Sinceramente Siendo yo Ubisoft Como digo, esto es una opinión personal Los primeros días Tipo La primera semana Vale Ya que la gente paga su Season Pass Y en el Season Pass te dan Los personajes nuevos Una semana antes Que todo el mundo que no lo tenga ¿Por qué No haces que no se puedan manejar El Ranked y en un Ranked? Una semana No te pido más Es una semana realmente Vale El tiempo En el que el Season Pass Te va a Vamos Te va a salir rentable Por así decirlo ¿Sabes? Porque para eso ¿Para qué me compro el Season Pass? Porque si es para tener los personajes Antes que todo el mundo No me sirve para nada Porque Melusi lo manejan todo el rato ¿Sabes? Es a lo que me refiero Pero como digo Estoy de acuerdo en vosotros En que Melusi Es un operador que está muy cheto Es un operador que es súper cerdo Y da muchísima rabia de utilizar Y por eso lo baneáis ¿Vale? Pero sinceramente A lo que me refería yo con eso Es que ¿Por qué Ubisoft hace pagar a la gente 20 euros En caso de España Eh 20 euros Eh A todo el mundo Por un Season Pass El cual te dan los Los nuevos personajes De todas las temporadas Una semana antes Que todo el mundo Que no lo tenga ¿Por qué el Ranked Tiene un Ranked Y se puede banear? Porque lógicamente La gente que no tenga El Season Pass La gente que no tenga El Season Pass Efectivamente Va a haber Muchas ocasiones Que lo van a hacer Por joder a las personas Literalmente Que es así La gente es así Lo digo en serio Y da mucha rabia A mi me da mucha rabia Sinceramente ¿Sabes? Me da mucha rabia Porque dice esto Joder ¿Sabes? ¿Por qué esta persona Puede hacer esto? ¿Sabes lo que te quiero decir? Por eso digo yo Lo del tema De que Si es una semana Antes que todo el mundo Que lo puedas probar ¿Por qué no pones Que en una semana Esos personajes No se puedan banear? ¿Sabes? Es a lo que me quiero referir Yo lo he dicho No se si estaréis de acuerdo Conmigo ¿Vale? De todas formas Dejarme vuestra opinión Sobre este personaje En los comentarios Porque si Como digo Estoy de acuerdo con vosotros Es un operador Que da muchísimo asco Es un personaje Que está muy roto En un armamento En una habilidad Que está chetísima Lo entiendo ¿Vale? Entiendo vuestro punto de vista Pero sinceramente Haces pagar a la gente Para que pueda probar Los operadores Antes que todo el mundo Para que Luego Un random Literalmente Que no pueda Comprárselo O que no quiera Comprárselo O lo pueda banear ¿En serio es así la gente? Pues es a lo que me refiero Chavales Es a lo que me refiero Con eso Espero que Ayer Ninguno me malinterpretase No sé hablar En el sentido de que Yo que sé Dije de que Me daba muchísimo asco La gente que baneaba A esos personajes No sé qué No sé cuánto No es por eso Realmente si tú Compras un show El cual tienes una semana A los personajes Antes que todo el mundo Porque la gente Que no lo tenga ¿Vale? Que los pueden banear ¿Vale? Es a lo que me quiero referir ¿No? Y por eso me daba coraje Realmente ¿No? Pero bueno Lo que hay Lo que hay Como digo Entiendo A toda la gente Vuestro punto de vista Más que nada Porque sé que el personaje Está roto Ya sabes que a mí Me gusta mucho este juego Me gusta muchísimo Pues hablar de vez en cuando De este operador Del otro y del otro ¿Vale? Porque me encanta Centralmente Y la verdad que sí Estoy de acuerdo con vosotros Estoy de acuerdo con vosotros Totalmente además Es un operador Que sinceramente está Rotísimo Y se banea Porque se banea Porque es un operador Que vamos Toca muchísimo la polla ¿Sabes? Pero bueno Eso Sinceramente quería comentar eso ¿Vale? Solamente quería comentar eso Por si hay alguien que No me entendiera Ayer Por cualquier cosa Lo que sea Lo vuelvo a explicar hoy Y sin ningún problema Vamos ¿Vale? Vale Voy a poner eso ahí Voy a poner Y voy a poner otro Eh Aquí De hecho Lo voy a poner aquí Porque creo que llega a la puerta ¿Vale? Creo que llega a la puerta Efectivamente Llega a la puerta Perfecto Nice Bien Me gusta Vale Pues nos vamos a quedar en el site Voy a beber un poquito de agua Que estoy un poquito seco Y le damos caña ¿Vale? Están por abajo Ah, te voy a dejar de verlo Ah, te voy a dejar de verlo Reponiendo munición Y son bigas Ah, no sé dónde estaba Hermano Ah, estaba tumbado Ahí en la esquina Fuck Y son bigas Estaba en la esquina Tumbado Normal No tenía que haberle Piqueado eso La verdad Sabía dónde estaba ¿Sabes? Entonces No tenía mucho sentido Tampoco ¿No? ¿Interroga este amigo? Sí, sí Interroga Se la puede hacer No, pero interroga Colega Bueno ¿Y son bigas? Eh, both Buah, qué polla Tú tienes este pavo ¿Sabes? Jolwe He's going big On your right Calf Bueno The last way Son hallway Eh, está chanca aún, eh Don't big Don't big Calf Aguantar Aguantar La tiene hecha Qué bien jugado Ahora el call En cuanto vaya a la puerta Le doy el call Pero eso, sinceramente El tema de Melusi Lo entiendo Quiero decir Entiendo que se banea ¿Sabes? Es que ayer, por ejemplo Me baneaban a Melusi Y a Ace Literalmente He's going to be Tachanga On door Tachanga Don't pick Don't pick Si piqueas mueres, amigo Te está joderando He's going to push Be careful Bien cabrera, eh 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 Let's go Let's fucking go Aunque no estemos haciendo mucho Sinceramente estoy medio sobado Estoy comentando esto Lo que os iba diciendo Y la verdad es que eso ¿Vale? Ah Otra cosa que quería comentaros No voy a hacer ningún tipo de spoiler Porque sinceramente La gente que hace spoiler Me parecen Putos subnormales ¿Vale? De hecho Cualquiera Cualquier persona Que vea haciendo algún spoiler Se lleva un baneo permanente Del canal De lo que voy a comentar Ayer Estuve viendo El nuevo The Last of Us 2 Por ello Juan Ya sabéis que a mí No me mola jugar Ese tipo de juegos Yo Porque soy un pago Jugando esos juegos Literalmente Que me pierdo No sé jugarlos Y la verdad es que Lógicamente Menos en directo Eh Solamente quería comentar una cosa Eh Me parecen los juegos Es el único juego de consola Lo digo así Es el único juego de consola Que de verdad me sorprende Me sorprende como está hecho En global ¿Vale? Tanto como se ve Como las animaciones Eh Todo El guion de los personajes Me sorprende que te cagas ¿Vale? Muchísimo Y sinceramente Estoy super enganchado con ello Juan Porque Literalmente que yo Ya sabéis que yo Todos esos juegos De campaña y demás Nunca he jugado Nunca Me he sentado a jugar A un juego de ese estilo ¿No? Eh Más que nada Porque nunca me han llamado la atención Eh Y yo Juan Se pasó El The Last of Us 1 Para recordar Eh Lo que era el juego Antes de que saliese El The Last of Us 2 Y me lo vi Me lo vi Sinceramente Y yo Juan Es una persona Que me engancha muchísimo Y me vi El The Last of Us 1 Ese juego El The Last of Us 1 Ya me dejó un poco Como Hostia Cuidado Me impactó Vale Es un juego Que me impactó Vale Es un juego Que sinceramente Me dejó con ganas De más ¿No? Pues sinceramente Hoy Voy a estar Todo el día Todo el día No me lo voy a tomar De vacaciones Lógicamente Porque de vacaciones Con un canal de Youtube Ya sabéis Lo que pasa Eh Vais a tener vosotros Tres vídeos igual Pero Hoy voy a estar El día entero Viendo el The Last of Us Ya he visto un poco No voy a contar Nada Absolutamente Nada Pero sinceramente Lo que he visto Me parece Increíble Y sinceramente Pagaría muchísimo Por ver un directo De ese juego En PC A 4K Lo digo así de claro ¿Vale? Sin palabras Me dejó sin palabras Lo digo en serio Me Es el único juego De consola Que de verdad Me sorprende A unos niveles Ni medio normales Vale A todos aquí en café Creo Ponéis un coffee Porque es un zache Ha entrado No Claro He abierto Lo otro Es que yo también Soy un mono Bueno Eso es One is un coffee Be careful Yo también Yo también soy un mono Yo también soy un mono También te digo Eso es que estoy medio Sobado Nada pero Hablando del The Last of Us Me impresionó ayer muchísimo Lo digo en serio Me impresionó mucho Es un juego que me dejó Con la boca abierta Literal Vale Y fíjate que a mi Los juegos de consola No me mola Porque paso de ver juegos A menos de 60 fps Vale Me parece absurdo Se ven fatal Y sinceramente El The Last of Us 2 Me pareció una maravilla Me pareció una obra Maestra del juego Me voy a centrar ahora Un poquito más Vale En lo que es el vídeo De más Porque Si me pongo aquí A comentar Hostia Que guapa la skin Si me pongo aquí A hablar de todo No me siento En lo que es el juego Y perdemos Lo que son las rondas Pero como digo Sin palabras Me quedé Al ver El nuevo De las ofras La verdad es que Os recomiendo muchísimo Muchísimo Que si no habéis visto El 1 Os veáis Un breve resumen Del 1 Vale Greififo Hizo eso Ayer Antes de empezar Con el 2 Para todo el mundo Que no Lo haya visto De más Recomiendo que os veáis Un resumen breve De 20 25 minutos De lo que es El The Last of Us 1 Y que luego Os juguéis O veáis El The Last of Us 2 Vais a flipar Yo lo he dicho Yo soy de ser muy crítico Soy de ser muy crítico Que los juegos De campaña Yo como digo Son un paco Prefiero ver A gente jugar Que jugar yo Vale No es por el mando Ni mucho menos Pero sinceramente Yo en ese juego Me rayo O sea En ese juego Soy un paco Y no Sin más Y eso Sinceramente Son juegos Que yo que sé ¿Sabes? No sé No me No me mola Pasármelo Yo solo no me mola ¿Sabes? Pero lo he dicho Me sorprendió muchísimo Tío Me sorprendió mucho De verdad Me pareció Una maravilla De juego Como estaba hecho Como Como Los guiones Lo que iba pasando Poco a poco Una locura En serio Una locura De verdad Fíjate No A ver No voy a dar detalles No voy a dar detalles Pero Es que te emocionan partes Te emocionan partes Está tan bien hecho Que te metes en la piel De los personajes Y te emocionan partes Es impresionante Yo te lo digo Me quedé muy loco Al verlo Me acosté ayer A las 3 De la mañana Por eso estoy Tan chobado Vale Viendo el juego este Y sinceramente Lo he dicho Sin palabras No tengo ni puntería Voy a dronear Vas a ganar Esto ya Vas a ganar Esto Vamos a ver Que podemos hacer Vale Esto está aquí Con bandit Ok One is on garage Vale Esta mujer Se va De dónde me dan Tío Pero por qué Por qué dejan salir A ese hombre De ahí Por dios La verdad La verdad Es que Lo quiere que me carrilen Porque yo no estoy Haciendo absolutamente Nada Pero bueno Lo que hay También te digo And you're right Y van a be careful Vale Madre Con toda su polla Claro Es que Te voy a preguntar Tu polla Bien gorda Y te pasa Lo que te pasa Amigo Que One is on your left One is on your right Tico No me No me acuerdo Cómo se decía Trono La verdad Es como Como perdemos Como Vamos al empate Tío One is on your left Tico Que que Ya va Coño Va va Se la hace Lo que ni yo Confío Aunque yo no haga nada En esta partida Yo confío Lo que iréis Sinceramente Ah Está haciendo bien Está haciendo bien Vale Ahora Vamos Vamos Amigo Enchúfasela Que yo lo vea No No Que más Bueno Vamos a hacer un corte Vamos a ganar ya Que si no el vídeo Se va de tiempo Y vamos a darle caña Al hecho Vea va gente Vamos a ganar esto Vamos a ganar esto Están arriba En office Así que vamos a llevar Cuidado con los Spambeak También te digo Vamos a espabilar Nosotros ya un poquito Más Que estamos dormidos Vamos a darle caña Al hecho Vamos a llevar Cuidado con la puerta Esta Vale Vamos a abrir Esta hatch Vale Tenemos ahí Un escudo Vamos a A dronear esto Y entramos de una Yo creo Vale Tenemos una persona Aguantando Holdeando el escudo Ya hemos visto Ahí supongo Aquí no hay nadie Todo esto está limpio Vale Una persona Holdeando Vale Si pavo No tiene la coja Así que a lo mejor Ahora le podemos Buscar el pick Fácil además A ver Tenemos dos En bomba Ese lo tenemos Ahí Vale Nada No lo veo Hermano No lo veo Pero Vale Podemos hacer Una cosa Bueno Ahí son de spot Jagger Vale Al que hay Lo tengo detrás Del ese Nice El último Me luce Atrás Vamos Vamos muerto Gente Un placer Hemos espabilado Un poquito Lo que es En la última Ronda Como digo Dejadme vuestra opinión Abajo en los comentarios Un like Una suscripción Se agradece Y nos vemos En el próximo Vídeo directo Adiós Adiós Adiós